Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un increíble día. Mi nombre es Selena Alonela y subo tips y consejos de seguros en aseguradosalida.com y en las redes sociales. Además de eso también recibimos consulta vía WhatsApp tanto de asegurados como de terceros. Y también doy noticias para el mercado asegurador, tanto para productores como asegurados. Bueno, en el día de hoy te traemos una cobertura que me parece súper interesante compartirles. En este caso se trata de MAPFRE, que es una compañía que se ha caracterizado por su trayectoria y compromiso transparente, ético y sustentable con su principal grupo de interés. Es un seguro que me parece ideal para ofrecer. Se trata de la cobertura de seguros agrarios. Es una buena opción, buena comisión. MAPFRE en este caso conoce la dinámica del campo y del sector y sabe que la actividad agraria tiene sus particularidades y necesidades. Por eso idean seguros agrarios con las mejores coberturas destinadas al campo para que los asegurados puedan proteger sus cultivos, maquinarias, instalaciones, bienes en general y obviamente tener las responsabilidades. Cuenta con una amplia cobertura de seguros agrarios para asegurar tanto el campo, siembras, patrimonio y empleados de los asegurados. En este caso cuentan con Polisascrasia. Es un seguro agrario de MAPFRE ideado para proteger el cultivo ante granizos y helada, entre otros riegos que pueden afectar la actividad del campo. Tienen Polisarural, en este caso es un seguro de bajo costo diseñado para proteger el patrimonio y los bienes del campo con una amplia gama de coberturas adaptadas a las necesidades específicas de la actividad agraria. Por otro lado también tenés trabajadores rurales, en este caso instrumento que te ayudará a cumplir con las exigencias que establece la ley 16.600. Dicha ley está dirigida a toda la persona física con carácter de empleador, en este caso que posea personal en relación de dependencia y se desempeñe en tareas rurales. Tienen también transporte seguros grano, es un seguro agrario, en este caso pensado para el sector agropecuario y dirigido a proteger la mercadería ante cualquier imponderante que subja durante el trayecto del camión asegurado. Por otro lado también tenés transporte seguro ganado, que también es creado para el sector agro, para vehículos determinados que protegen el ganado en pie durante el viaje. Y por último tenés póliza agromáquina, que también es un seguro diseñado para la actividad agropecuaria que permite resguardar las maquinarias del trabajo, en este caso las responsabilidades derivadas de los posibles daños y perjuicios a terceros que su uso pueda ocasionar mientras no se encuentren ópera. Bueno, espero que les haya gustado la noticia de hoy, nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta luego!